En Avenida Aguascalientes, lo que va del 2021, 334 accidentes sobre Avenida Aguascalientes, de los cuales hemos tenido en esa cantidad de accidentes un total de 57 lesionados, de los cuales lamentablemente hemos tenido 8 fallecimientos, pero todo el circuito de Aguascalientes, bien es cierto que no solamente es el arco poniente, sino que en sí todos los 360 grados de lo que es Avenida Aguascalientes, es el requisito que tenemos. Es posible que los ciudadanos conductores tengan en su mente que el circuito de Aguascalientes es para llegar más rápido, no es imprimirle mayor velocidad, solamente es manejar a 60 kilómetros por hora, que es la velocidad que nos permite de un flujo continuo, no una pista de correr. Cierto es que llevamos hasta ahorita, después de la indicación de establecer estos operativos, alrededor de 7, 7 infracciones. Venimos a decir que primero se invita a la gente, al ciudadano, a que respete el límite de velocidad, ya una vez después de esto, bueno, pues no respeta, tendrá, será sancionado o es sancionada. Niego rotundamente que sea recaudatorio, solamente los invito y los exhorto a que respeten el reglamento de movilidad, que respeten los señalamientos que tenemos establecidos como límite de velocidad, que es de 60 kilómetros por hora y bueno, pues no serán molestados, mucho menos infraccionados. Entonces ahorita podríamos decir desde que arrancó el operativo al colímetro, sí podríamos decirle que un resultado de, sí, un baja de accidentes, este, de hecho, si se han dado cuenta en los, en el anillo de Avenida Aguascalientes, ya los ciudadanos se dan cuenta que sí, los conductores nos han apoyado, sí nos han ayudado y ya es más los conductores que manejan a baja velocidad. Primero se les exhorta, se les invita, sí, para que se abstengan de, que se dejen ayudar. Que rebasar el límite de velocidad les puede ocasionar esto, un accidente. Entonces invitamos y exhortamos primero a que bajen el límite de velocidad, se aceptan, se les da, se les alza en mente una invitación a que dejen de elevar la velocidad y bueno, de plano ya cuando no lo quieren hacer, pues se procede con la infracción.